Y resolvimos el misterio. Y haciendo esto se puede abrir el candado. Gran idea. Se llama el candado de Houdini. La idea es que si abres el candado y te pones el anillo, se te hace realidad un deseo. El tema es que esta llave no abre nada. Intentamos todos los orificios, pero no avanzamos. Pero gracias a sus comentarios descubrí algo y tal vez ya te diste cuenta. En la parte de abajo hay un pequeño botón. Aquí lo puedes ver. Intenté picarle con el dedo, pero no hacía nada. Y fue hasta que usé la llave que encontré el compartimento secreto. Mira. Súper cool. Entonces solo metemos la llave allí. Ahí todavía no abre el candado. La giramos. Y el candado abre. Así que pido un deseo junto conmigo. Y dale like para que se haga realidad. Gracias por tu ayuda.